Sí, sí, es difícil definitivamente. Tienes una sala en San Marcos, no sé, de 35, 40 estudiantes y es imposible que todos enciendan su cámara porque tendríamos problemas de conexión grave. Es más, más del 90% no termina encendiendo su cámara. Entonces nuestras clases tienen que ser readaptadas a un modelo netamente participativo y obviamente he tenido que programar las clases en exposiciones, programar las clases a través de constantes feedback, retroalimentación. Creo que ayuda mucho el tener, como lo tiene San Marcos y las universidades nacionales, una plataforma virtual donde ya el estudiante viene de alguna forma revisando y la labor docente está en el campo de incentivar, ¿no? Para que ellos puedan venir con una información previa, dialogar, conversar sobre ella y obviamente complementar la parte teórica. Se queda atrás toda esta idea de la clase magistral donde el docente se pasa hablando mucho tiempo y cambiamos ahora por una nueva dinámica que es prácticamente la conversación constante con los alumnos y con un conocimiento casi compartido, ¿no? Donde todos pueden participar. Creo que si no hacemos eso, sería bastante complicado, ¿no? A veces le digo a los estudiantes, yo tiendo a imaginarme de que estoy dictando mi clase y tal vez todos están, han prendido ahí su computadora, pero están en diversas actividades y es verdad. Algunos están trabajando, pero al menos tratemos de entrar en la dinámica de participar y de conversar, ¿no? Que eso ayuda en realidad a todos. Y hay que entendernos. Todos los estudiantes no tienen la misma condición económica y efectivamente algunos trabajan y hay que ir adaptándonos a ello también.